La mañana de este viernes en su casa de habitación falleció el joven Luis Enrique Arroyo Jiménez, vecino de Pérez Celedón, quien tenía un tumor en su cuello. La noticia fue confirmada por la organización Dibujando Sonrisas por medio de su página en Facebook. A quienes nos han apoyado y han estado pendientes de la salud de Enrique, queremos informarles que hace pocos minutos falleció en su casa de habitación. Lamentablemente el cáncer ha ganado la batalla de este joven luchador y hoy viernes 28 de enero de 2022 nuestro Enrique ha abierto sus alas para volar muy alto hacia un lugar donde no va a tener más dolor ni sufrimiento, publicaron. El grupo además está solicitando colaboración a la población para todas las ondas fúnebres de este joven. Si desea hacer su donación puede hacer la vía SIMPE móvil al 8348-4246 a nombre de Tracy Madrigal, presidente Dibujando Sonrisas Costa Rica o al 8534-4314 perteneciente a Ingrid Montero. Este joven de 31 años tenía la esperanza de salir adelante y así lo dijo en una entrevista con TV Sur Pérez Celedón que publicamos el 22 de diciembre anterior antes de que fuera sometido a su última quimioterapia. Me siento bendecido sinceramente, gracias a Dios. Por el momento todo ha estado muy bien, mi salud, ya he estado como más tranquilo porque últimamente después de salir del hospital como que sufrió algunos efectos de la quimioterapia entonces resulta que tuve que pasar todo eso entonces ya como que esos días finales ya me estoy sintiendo mucho mejor y yo por eso agradecido con todo, con las personas que me rodean, muchas ayuditas y todas esas cosas, uno ve que las personas tienen corazón todavía hoy en día. Ya para este mes su condición de salud comenzó en deterioro y hasta estuvo internado en el hospital. Descansa en paz, Enrique.